Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Marcela Millán, Mariana Sánchez y Johnny Carmona, vamos a hablar de las aplicaciones de citas, del llamado dating, de ligue. ¿Se puede encontrar el amor con ayuda de la tecnología? Así que quédese aquí en foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hay muchas aplicaciones para conocer personas que desean tener una relación o una amistad. ¿La tecnología está haciendo más fácil la búsqueda del amor? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las más efectivas? ¿Qué precauciones se deben tomar al utilizar estas aplicaciones? Para conocer más sobre las citas, el dating, el ligue, saludo a Mariana Sánchez, vía remota. Ella es doctora en comunicación, experta en redes sociales. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Y sí, justo creo que es un tema muy interesante porque cada vez las redes se vuelven parte de nuestras vidas, como ya lo habíamos dicho. Y ahorita creo que es un gran momento. Bueno, creo que desde la pandemia, todas estas aplicaciones han tenido un súper éxito. Estábamos pensando, bueno, estaba platicando sobre los datos que tenemos de, por ejemplo, cómo se utilizan en Estados Unidos, Canadá, en México. Sí, sí. Y miren, solamente del 2017 al 2024, en Estados Unidos pasaron de 4 millones de personas a 18 casi millones de personas. Muchísima, muchísimo, sí, un porcentaje alto. En México, por ejemplo, pasamos de 2017 a 2023, de 3.5 millones a 5.5 millones. Entonces, las redes ya son totalmente parte de nuestras vidas. Y a mí lo que me gustaría comentarles es a ver que ustedes qué opinan. Pero justo creo que no tenemos que tenerle miedo a estas aplicaciones. O sea, son aplicaciones que ya también son parte, ¿sí? Y es a veces hasta divertido conocer gente que antes no conocíamos. Claro, con muchísimas, con muchísimos cuidados, ¿correcto? Sí, claro. Claro, muy bien. Saludo aquí en el estudio a Marcela Millán. Ella es gerente senior de comunicaciones de Bumble, una de las aplicaciones para hacer datings aquí en América Latina. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y finalmente, Johnny Carmona. Él es profesor universitario y activista de los derechos de la comunidad LGTB+. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. La verdad es que estoy muy honrado, muy feliz, porque yo veo tu programa y dije, ¡ay, voy a ir al programa de personas inteligentes que usan corbata! Entonces dije, mira, aquí estoy. No, trajiste varias corbatas. Está padrísimo su chaleco de corbata. Muchas gracias. Muy padre. Marcela, Bumble es una de las aplicaciones que, digamos, está de moda, ¿no? ¿Cómo funciona esta aplicación? Esta es una aplicación que... Es una aplicación de dating, ¿no? Ajá, es una aplicación... De hacer citas, sí. Para citas, para que tú puedas conocer a más personas, si quieres, con un fin de interés romántico, o si quieres para amistad, como dijiste, etcétera. Sí. Funciona por geolocalización. Sí. Tú le dices, quiero conocer a personas que están en este radio, y esos son los perfiles que te está enseñando. Sí. Y tú, con base en la información que te dan esos perfiles de cuáles son los intereses, lo que transmiten en las fotografías, si buscan lo mismo que tú, etcétera, ya decides si le das a la derecha, que es cuando quieres conectar con alguien, o a la izquierda, que es cuando no estás interesado en ese perfil. Ok. Al tú darle a la derecha, si esa persona también vio tu perfil y dice, me interesa conectar con esta persona, hacen match. Ajá. Después de que hacen match, ya se puede iniciar una conversación, y en esa conversación pueden utilizar mensajes de texto, hacer videollamadas, utilizar también audios, GIFs, etcétera. O sea, les damos muchísimas opciones para que no tengan que salir a otra aplicación y compartir algún dato adicional personal, sino que en la misma aplicación puedan entablar una plática. Ahora, hay varias de estas aplicaciones, digamos. Sí, sí hay varias. ¿Y en qué se diferencian ustedes de las otras aplicaciones? Bueno, el principal diferenciador de Bumble es que está cimentado en los principios de amabilidad, respeto e igualdad. Entonces, todo lo que se hace es pensado en eso, en cómo se va a transmitir en el producto a las personas que los usen. Otro diferenciador muy importante es todas las herramientas y funcionalidades de seguridad que damos y que estamos muy orgullosos porque hemos sido pioneros en esto. Recientemente, cuando fue el día del Internet Seguro en febrero, lanzamos el más reciente que es Deception Detector. Y lo que hace esto es que, apoyado de la inteligencia artificial y el Machine Learning, se detectan en automático muchísimas cuentas de spam que son de estafa y fake profiles, incluso antes de que tengan contacto con una persona que realmente quiere conectar. Además, tenemos el detector privado que es la función de que si tú en una conversación recibes una imagen lasciva no solicitada, como es tristemente muy común, esa imagen te viene... O sea, ¿puedes mandar fotos de genitales o ese tipo de cosas? Pues no, no puedes, quiero ser muy clara. No puedes, va contra las reglas. No deberías. No solicitadas, exacto, todo se basa en el consentimiento. Sí, pero la bloquea, digamos, la aplicación. Sí, te sale con un difuminado y tú puedes elegir si quieres o no ver esa imagen y si quieres reportar y bloquear a esa persona que te está mandando esa fotografía sin que tú la hayas pedido. Johnny, en el caso de la comunidad LGTB y luego... LGTB+, etcétera, ¿tienen sus propias aplicaciones? Sí, de hecho, bueno, yo colaboro con una que se llama Scroft. Ok. Scroft surge en 2010, lleva 14 años en el mercado y es una app igual para celular, para smartphone. y pues también tiene estos principios de geolocalización. El caso de Scroft, tú abres Scroft y detecta a las personas que están conectadas en el momento igual que tú y te dice a cuántos metros o kilómetros están. Ok. Entonces, pues eso hasta es didáctico porque entonces ya aprendes cuántos son 50 metros, 100 metros, un kilómetro, ¿no? De repente dices, no, pues Texcoco son 34 kilómetros. Ah, muy bien, ¿no? O sea, son esas cosas que... hasta didáctica, ¿no? También se está salvaguardando siempre la seguridad de los usuarios porque efectivamente, pues hay gente que se hace un perfil falso y que dice ser una persona que incluso usurpa las fotos de alguien más y pues pretende ligar con eso, ¿no? Entonces también hay esta parte de la verificación de los perfiles, la llamada... ¿Cómo verifican los perfiles? Tienes que subir varias fotografías haciendo diferentes cosas de tal manera que se verifique que sí eres esa persona. Incluso si a mí ya me permites, me avanza un poquito más para la audiencia, yo les puedo sugerir que cuando estén interactuando y sientan, porque eso se siente, yo creo, ¿no? O sea, tú sientes cuando te están dando fotos que no son. O sea, porque si tú... Te lo dice tu Godfilling, ¿no? Sí, como que si te están dando pura foto que parece catálogo de ropa, ¿saben? O sea, es como, aquí hay algo raro, ¿no? Entonces yo siempre digo, tómate una foto en el instante. O sea, yo pido, ¿no? Una real. Sí. Y entonces te dicen, no, pero ahí tienes el celular. Tienes una... O sea, esto es tip para ustedes. Pidan una foto en tiempo real y digan, ¿tienes un celular en la mano? Porque estamos interactuando a través de un celular, tómate una foto. Y te mandan una foto a través de catálogo. Entonces, con el permiso de las cámaras, pidan una foto así. Y no hay manera de que alguien pueda piratearse una foto así. Metiéndose el dedo en la tabla. Sí, incluso pones el ejemplo. En vivo, en directo y a todo color. Y pones tú el ejemplo, porque también es como, como, ay, no, es que qué oso, me voy a... No, 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 mira. Yo soy la primera persona que me estoy poniendo y te mando la foto así. ¿No? Entonces, es... O sea, hay que desarrollar de alguna manera situaciones que nos permitan asegurarnos que estamos platicando con esa persona. Porque efectivamente esto deriva en muchas situaciones desafortunadas. De lo que estoy oyendo, Mariana, uno de los principales problemas es eso, ¿no? Saber que la gente que estás contactando, efectivamente, que no te están mintiendo, vaya. ¿No, Mariana? ¿No? Bueno, tómate una foto así. Por supuesto, porque en ese momento, pues, ya puedes saber el sitio si no. ¿Qué otras formas tenemos? A mí me gustaría saber también para conocer si esto no es un caso, pues, justo de fraude, ¿no? Porque esto sería como un robo de identidad, robo de identidad digital. Esto ya entra ya más en ciberseguridad. Oye, y si me permiten, nada más hacer rápido el comentario. Tengo aquí datos de las aplicaciones que usamos en México. A ver, venga. Entonces, por ejemplo, Tinder es la más popular, con 72%, luego tenemos a Bumble con 68%, luego tenemos una de la comunidad LGBT+, que es Grindr, con 13%, Badu, con 10%, Happen, con 6%, y Facebook, con 4%. Oye, ya casi es importante los números porque, pues, entre más gente haya, más opciones hay, ¿no? Yo tengo, ahora sí que como dirían famosamente, yo tengo otros datos. ¡Otro datos! A ver, a ver, Johnny, vengan los datos. Nosotros en Scroft, a nivel mundial, tenemos aproximadamente 20 millones de usuarios. Sí. En México como país tenemos 80 mil. Sí. Y usuarios de CDMX son 35 mil usuarios. Entonces, creo que, o sea, a ver, cuando se circunscriben las apps a cosas específicas, a comunidades específicas, claro que se reduce el número. Sí, sí, en este caso la comunidad LGTB. De hecho, empezamos, o sea, nosotros empezamos con apps, digamos que propias, y después hay gente LGBT que usa Tinder o Bumble, o sea, pero en realidad se lee. Ah, o sea, no es Bumble o Tinder no es nada más para heterosexuales. Pues, yo he sabido que hay gente LGBT que usa Tinder, por ejemplo, que si me preguntas a mí, pues, yo prefiero espacios. Pues la de tu, la de tu comunidad, claro, claro, obvio. Entonces, porque además, por ejemplo, nuestra app ha desarrollado también una comunidad. Por ejemplo, yo hago contenido no necesariamente ni de citas ni nada, yo hago reseñas de programas de televisión y todo dentro de la comunidad de Scroft. Entonces, eso también se fomentan guías de viajes, interacción. Por ejemplo, hay una mini comunidad de... O sea, es una red más allá del dating, digamos. Creo que la necesidad de evolucionar a solo la función de geolocalización y de citas hace que se cree una comunidad completa. ¿Tú tenías también otros datos? Sí. No, y que un poco apoyen las cifras que Mariana estaba diciendo. Bumble sí es el segundo jugador más importante aquí en México, pero... ¿Después de Tinder? Después del primer... Ah, no, no quiere decirlo, pero bueno. Pero aquí lo importante es que somos el segundo, pero de acuerdo al último análisis de Competitive Intelligence Unit, somos el que más tasa de éxito tiene. O sea, de las personas... O sea, más conexiones exitosas. Más conexiones y más, este... Muchas gracias. Hija, hija, yo... Más historias de éxito. O sea, así como en la moda, ¿no? Y entonces dices, ¿y dónde se conocieron? Nos conocimos en Bumble. Nos conocimos en Bumble, sí. Sí, sí, sí. Y creo que esta, que el tener más historias de éxito es una cifra mucho más poderosa a cuántos usuarios hay. Claro. Y como dice Johnny, también es bien valioso que toda esta oferta, lo que le da a las personas es la oportunidad de irse a las opciones que ellos quieren para conectar a través de intereses, ¿no? Sí. Oye, pero ya nos salimos, nos fuimos a los otros datos y nos salimos del tema de la seguridad y de... O sea, yo recuerdo, hay una película que se llama El estafador de la otra marca, o sea, de Tinder. Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo? El estafador de Tinder. El estafador de Tinder, está en Netflix. En un servicio de pague por ver su película favorita, que no vamos a decir... De streaming, de streaming. De streaming, la palabra que buscas es streaming. El estafador del Tinder, está en Netflix. Míralo, él, sin miedo al éxito. Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Esta parte de seguridad, por ejemplo, en Scrum, nosotros tenemos la posibilidad de tener videollamadas gratuitas en el instante. Entonces, tú estás interactuando con alguien. Sí. Se están cayendo bien. Sí. Y entonces dices, oye, ¿por qué no hacemos una videollamada? Habrá gente que se resista porque no se gusta verse en video, pero cuando tú manifiestas la necesidad de corroborar, que si estás hablando con esa persona, pues yo creo que desde el consenso se puede hacer una llamada en video en el instante y eso no hay mayor... Bueno, pero la videollamada no quita la posibilidad de que te estén enamorando o enganchando para sacarte lana. Bueno, aquí me gustaría irme como unos pasitos más atrás de qué cosas pueden hacer las personas en la aplicación con lo que las aplicaciones les ofrecen. Sí, sí, sí. Y contarles en Bumble qué es lo que tenemos. Como Johnny, también tenemos una verificación de perfiles, ¿no? Ok. Cuando tú estás en Bumble, si ves que un perfil en seguida de su nombre tiene un escudito azul, eso quiere decir que la persona pasó por un proceso de verificación. Ah, hay palomitas como en... Ajá. Es un escudito. Porque ya ves que luego en Twitter ya se paga y ya no saberán. Sí, no, aquí sí tienes que hacer también una seña y que el equipo diga, ok, coincide con las fotos que subiste, etc. Además de eso, también tenemos las videollamadas. De hecho, fuimos la primera app de citas que inició con las videollamadas en pandemia para dar esta opción de poder conocerse. Y estoy totalmente de acuerdo. Cuando vas a conocer a alguien, es necesario que le pidas que su perfil está verificado, que le pidas hacer una videollamada. Si ves, como dijo, si ves que las fotos están sacadas de un catálogo o sacadas de otra década, que también pasa... O muy editadas, con muchos filtros. Muy editadas, con muchos filtros. Pide una videollamada. Si es una persona que tiene buenas intenciones, lo va a entender. Ahora, todo eso no te protege de un estafador, ¿no? Sí, claro. De uno que te enamore y de qué... Pero eso también te puede pasar con... Eso puede pasar con el cine. Exacto. O sea, la verdad es que... Sí, sí, sí. Embaucadores. No hay garantía. Claro. Y hay muchas red flags que tenemos que prestar atención. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando estás conociendo a alguien, inmediatamente te conviertes en el centro de su mundo. A esto se le conoce como el love bombing, ¿no? Y tú, Johnny, eres la mejor persona y tú todo, o sea... Ok. Entonces ahí como que hay que decir... Voy a poner mi herencia a tu nombre. Sí, eso es una bandera roja muy importante. Sí, sí, sí. Porque es como de llevamos cinco minutos platicando, dame chance. Sí, exacto. Si te comienzan a pedir información, como muy rápido, tu dirección o... Sí, exacto. O sea, qué cuánto ganas o dónde tienes tus cuentas. Toda esa información no tiene lugar en una conversación con alguien que vas... Sí, que estás conociendo. Que estás conociendo, sí. Claro, sí. Así es. Déjame preguntarte, Mariana, porque aquí nuestros otros dos invitados tienen intereses. Pero, ¿qué tan buen negocio es este? Pues mira, a mí me gustaría también hacer un breve paréntesis para comentarles y no por hacer un comercial ni nada, pero para decirles que, por ejemplo, en el inicio de los tiempos de estas aplicaciones, se creó Tinder. Tinder era la única, era la que todo el mundo utilizaba, etcétera. Y lo que me parece muy interesante de la creación de, por ejemplo, Bombo, es que otra de las cosas que pasa en esa aplicación es que la mujer es la que tiene que mandar el mensaje primero. Y esto lo hicieron como un ejercicio de seguridad. Sí. O sea, no sé si Marcela quiere explicar un poco más, pero eso me parece también muy interesante en todo este contexto de seguridad que estamos comentando. La otra cosa que me dices es, en términos de qué buen negocio es, bueno, yo creo que es un gran negocio. Sí, ¿cómo ganan estas aplicaciones? ¿Cómo ganan? O sea, te tienes que inscribir. A ver, ¿cuál es el modelo de negocio? Bueno, en una cita tienes que inscribir. Por ejemplo, hay como Tinder Plus, hay Bombo Plus. O sea, en esas, por ejemplo, pagas extra y entonces ya no te salen comerciales. O puedes escribir directo o etcétera. Y la otra es que también pagan por algunos anuncios que te puedan salir en la aplicación. Ah, ok, ok, perfecto. Ese es el modelo de negocio, digamos. O sea, anuncios o si quieres un plan que te da más ventajas, digamos. Bombo Plus es por suscripción. Entonces tú puedes elegir si la quieres mensual, anual, trimestral. Y de ahí como voy a ir haciendo un, escoger otras herramientas o funciones que puedes querer. Pero hay una versión gratuita a la que cualquier persona puede tener acceso. Y regresando a lo que decía Mariana del primer paso, te les cuento un poquito. Bombo nace, es creada por Whitney Wolfhardt, que ella es cofundadora de otra app de citas. Cuando ella sale, se da cuenta que existe una gran toxicidad para las mujeres en el mundo de las citas. Y piensa cómo crear un producto en el que las mujeres realmente nos sintamos seguras y nos sintamos cómodas. Y estemos disfrutando la experiencia y no mortificadas por con quién nos vamos a encontrar o cuál va a ser el primer mensaje de esta persona. Sí. Entonces, pensando otra vez en este valor de que tenemos, hay que ser amables, respetuosos y buscar la igualdad de las personas. Es que las mujeres damos el primer paso. Y es para que nosotros... O sea, si el hombre da a la derecha, o sea, está viendo perfiles, y si le da a la derecha a una mujer, solamente cuando la mujer también da a la derecha, se establece el contacto. Sí. Solamente cuando los dos le dan a la derecha un perfil, hay un match y ahí se puede iniciar una conversación. Pero tiene que tener el... pero ¿cómo que empieza la mujer? Entonces ya no entendí. Por ejemplo, tú y yo hacemos match, ¿no? Sí, sí. Entonces yo te mando un mensaje de, hola Leo, veo tus programas todas las noches. Ahí ya inicié la conversación. Pero la empiezas tú. La empiezo yo. Nada más la mujer, el hombre no puede empezar. Pero tenemos otras opciones también. Exacto. Si tú... y eso quiero solamente enfatizar que eso lo hacemos para que la mujer, nosotras podamos establecer el tono de las conversaciones. Sí. Y tener un poquito más de control. ¿Qué pasaba? Que muchos de los primeros mensajes son de tonos muy... Pues que no nos hacen sentir cómodas cuando queremos conectar con alguien para tener una relación. O sea, no son muy caballerosos, digamos. De tonos un poco altos. Pues lo que pasa es que también hay una incapacidad patriarcal de conectar. O sea, hay gente que es muy primitiva, que considera que pues el tamaño de su órgano basta como para que uno lo vea y cual santo te hinques. Y es como... porque pasa también en el mundo homosexual. Que también quisiera yo aclarar una cosa, perdón. O sea, Tinder es la primera app heterosexual en surgir. Porque surgió en 2011. Pero Scroft en 2010. O sea, hay varias cosas en nuestra cultura hoy. Ah, ok. O sea, ustedes empezaron, digamos, como comunidad interesante. De hecho, las apps de geolocalización y citas LGBT, específicamente hombres gays, son las pioneras. Ah, mira. El tema es que mucha de la cultura heterosexual que tenemos hoy está tomada de la cultura LGBT. Y si quieres te hago una lista enorme de muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero eso es otro programa. Eso es otro programa. Es muy interesante decirle aquí a David para hacerlo. Sí, sí, sí. Porque muchas veces lo que sucede es que en la comunidad LGBT, y sobre todo entre hombres gays, pues no hay estas barreras patriarcales de sentir como machismo. Claro, es una comunidad más horizontal. Sí, o sea, digo, también hay un montón de violencia. Pero el punto es que no hay tanto recelo en aventar la primera nude quizá, que también no está tan bien si no hay consenso. Pero el punto es que todo es más rápido. Y todo es más como pum, 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 pum. De hecho, hay muchas veces en las que la gente no está buscando una cita. Simplemente tener sexo. Relación sexual. Y decir, ¿qué se vale? Y decir, no, tengo una hora libre, ¿quién está a 50 metros? Listo. Sí, sí, sí. Que también necesitan... Tienen los gays esa fama de que, pues sí, está uno calde tu viento y dice... Yo creo que no es tan fama, sino es una estructura en la que se nos educa... Y lo tengo fama porque no sé si sea verdad. No, no, sí es. Sí, sí es. Bueno, pues. Pero a lo que me refiero es que no hay esta estructura de género de decir, las mujeres deben de ser vírgenes y los hombres tienen que ser como con este apetito sexual. Sí, sí, sí. Que nos educaron así. Claro. Y entonces cuando no tienes esa otra contraparte que está buscando cuidar su virginidad, sino al contrario, pues entonces son como dos fuerzas que chocan y listo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que la historia de las apps heterosexuales es que todo el mundo tiene un amigo gay que dijeron, oye, mira, ¿funciona esto? Ah, pues hagámoslo también, ¿no? Sí, sí, sí. Y en cuestión cronológica se nota que efectivamente pasó después. Pero me gusta mucho lo que dices tú, que esta es una pensada desde el mundo de las mujeres. Sí, sí, sí. Porque eso les da más seguridad a las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno como hombre también quiere, uno como hombre decente, vamos a ponerlo así, ¿no? Pues quiere tener que se sientan a gusto las mujeres. Claro, es que, a ver, una de las creencias más fundamentales de Bumble es que si las citas son mejores para las mujeres, van a ser para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y algo, solo quiero retomar algo que decía de las intenciones de citas. Es bien importante cuando alguien está haciendo su perfil, tomarse el tiempo para ser honesto y decir qué es lo que quieres. Porque las apps de citas, por ejemplo, en Bumble puedes encontrar desde si quieres a alguien para matrimonio o si quieres sexo casual o si quieres simplemente conocer amigos. Pero eso, la verdad, te lo pregunto, Marcela, ¿cómo lo puedes saber? Pues eso depende de la otra persona. No, pero si tú tienes una intención. O sea, si tú tienes una hora libre de comida y tienes drive sexual, tienes ganas de tener sexo. Pues sí, pero a lo mejor también quieres encontrar el amor de tu vida. Pero a lo mejor también quieres encontrar a una amiga. ¿Sí me entiendes? Bueno, pones todas esas opciones. Y además tenemos la aplicación de Bumble de BFF, que es exclusivo para hacer comunidad de amigos. Exacto. Y ahí hay grupos así de, yo quiero ir a correr a la montaña. O sea, pero me cuesta trabajo decir, o sea, es hasta cosa medio filosófica, ¿no? Bueno, ¿y tú qué pretendes? Pues no sé. Te voy a decir algo. A ver, Mariana, a ver, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Pues más o menos. A ver, a ver. Porque también depende, por ejemplo, creo que lo que dice Marcela. Sí. Lo que dice Marcela me parece muy interesante porque sí depende de qué es lo que tú quieres. Entonces tú también te puedes, o sea, dices, ah, ok, voy a usar esta aplicación para tener muchas citas. O voy a usar esta aplicación para tener amigas. Porque igual y también te cambias de ciudad, vas a, no sé, a vivir a Monterrey, no conoces a nadie y utilizas Bumble Amigos para hacer amigos y eso pues también está padre, ¿no? Por cierto, entonces, si entiendo bien, si estás de viaje, este, digamos, estas dos semanas en Madrid, ¿se te cambia tu perfil a Madrid o cómo...? Lo que pasa es que como la geología, o sea, donde lo abras, ahí te sale. Entonces te empiezas a conocer gente en Madrid o en donde estén. Incluso, por ejemplo, en Scroft hay un apartado de fiestas, de qué hacer y de guía de los lugares. Entonces, si tú estás en Berlín, pues te van a poner los bares que están en Berlín, las tiendas. Sí, o sea, la verdad es que creo que yo estoy con ella en el sentido de, si es importante, por ejemplo, en Scroft tenemos la opción de que la gente ponga rol sexual, cómo se identifica, si está buscando sexo, si no está buscando sexo, si es VIH positivo, o sea, muchas cosas que son importantes para como presentarte mejor. Y que entonces alguien, después de haber leído, diga, sí, sí, quiero tener una conexión contigo, tanto sexual como amorosa. Porque sí creo que la honestidad es parte de lo que te puede volver hasta más atractivo, ¿sabes? Sí, crear conexiones auténticas. Pero en términos de honestidad, ¿no puedes decir no sé? Claro, yo te voy a decir, yo tenía un no sé en mi perfil. Ah, ok, ok. Porque decía no... ¿Pero se puede poner así no sé? No, o sea, no era no sé. Pero era no estoy seguro, ¿no? Ah, bueno, no estoy seguro. Porque decía, y si sí conozco el amor de mi vida, qué padre, pero y si conozco a alguien que va a ser un gran contacto o que me gusta para una amiga, que también me ha pasado que les presento amigas. O que me gusta por el drive sexual, nada más, ¿no? Sí, entonces para mí era más fácil poner el... Aún no estoy segura. Ok. Pero pues sí me fijaba también a quienes yo les daba la derecha que más o menos coincidéramos en los intereses, ¿no? Si era alguien que decía que le encantaba correr y sus fotos eran de ultramaratones y así, pues nada que ver conmigo. O alguien que también, el extremo, que pusiera que se la pasaba en museos y que sus domingos perfectos eran así como súper culturales, pues... Muy nerd. No, no, no. Simplemente no es algo que yo haga en mi vida. Y creo que también tenemos que decir, o sea, cómo se integran las pasiones de estas personas con las mías. Pero fíjate, no estoy de acuerdo. Al revés, está padre conocer a alguien diferente. Ah, no, sí. O sea, salirte de tu zona de confort, digamos. Claro, pero es... Sí. Pero a ver, Leo, si tú pones... Tengo una amiga que le pasó esto, ¿no? A ver. Que ella se puso que le gustaba correr, porque estaba empezando corriendo a correr. Hizo match con... Un runner. Un runner. Entonces, sus citas eran para ir a correr. Y llegó un momento en que ella estaba agotada y ya no sabía cómo decirle a esta persona que, pues, no era por ahí. Oye, llévalo por un drink, ¿no? A ver, Mariana, ¿querías decir algo? Sí. Solo nada más para decir, es que justo también depende para qué. Creo que lo que dice Marcela es buenísimo, porque si tú también dejas ese espacio para decir, no sé, no estoy segura, pues, también da... O sea, como que hay un espacio para poder hacer más cosas, ¿no? Y la otra cosa que les quería comentar es que yo también he tenido muchas amigas que les he presentado por otras amigas. Entonces, eso me da mucha risa. O sea, siento a veces que estas aplicaciones como que resuelven una situación como si fueran un bien público. O sea, resuelven un problema que quizás todos tenemos. De conocer más gente, de saberlos de nuestros propios círculos. Y de esta forma puedes conocer gente que, pues, a veces nada que ver contigo. Y es maravilloso también. Sí, sí, a mí me parece muy interesante eso. Ahora, tú le puedes referir a otra persona. Claro. Dices, este a mí no me gusta, pero yo creo que a Mariana sí le va a gustar. Me encanta, me encanta, porque aparte, este, yo ahorita tengo una pareja. Sí. Pero, pues, necesito estar en Bumble para ver cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando estoy dándole a la derecha a la izquierda, tengo mi amiga a la que le mando todos los perfiles de... Este se me hace que... Que van a ser buen match, ¿no? Y sí, sí, lo han... Pues, algunos, algunos sí hemos coincidido con él. Mira, bueno, tengo que ir una pausa. Espérame, Johnny, está buenísima esta discusión, este debate, esta conversación sobre el tema de las aplicaciones para citas, para dating. Regresamos en un momento más. Oiga, qué buena charla estamos teniendo sobre aplicaciones para dating, para citas, este, interesante, interesante este nuevo mundo. Es un nuevo mundo. Sí, sí, sí. O sea, esto, cuando yo era chavo, no había estas... Bueno, no había ni internet, Dios mío, ¿no? Eso habla de mi edad, pero... No, de la de muchos, ¿eh? Yo tengo buena crema de noche nada más. Pero yo me acuerdo cuando empezó el mundo del internet, sí había sitios de internet, dating.com y no sé cuántas había. Pero esto es diferente, ¿no, Johnny? Pues, mira, yo creo que es una evolución. Es una evolución, exacto. O sea, en realidad yo quiero que... O sea, hay muchas historias de éxito, de sitios, o sea, de websites, que también empezaron así, para conocer gente hace 20 años. Sí, sí, sí. Estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que la ventaja es que, como todo lo que ahora usamos en el celular, la portabilidad y la geolocalización. Y también la posibilidad de la verificación. Porque antes en el sitio de internet, en el 2002, pues te ponían unas fotos del 75 y era como, tú creías que era esa persona. No había manera de verificar la identidad y llegabas a la cita al Sanborn del Ángel y luego, ¿qué sucedía? ¿No? Entonces, era un tema... Estamos usando puros estereotipos. No, no. Y el Sanborn del... Estoy abriendo. Oye, yo estoy así en el vampiro de la colonia Roma. Para que vean mi edad. Pero bueno, no, lo que quería decirte hace rato es, que capaz que estás conmigo, yo creo que el ejercicio de honestidad, de qué información poner en tu perfil, tiene que ver con qué cosas para ti son los famosos en inglés deal breakers. Ándale. O sea, por ejemplo, ¿no? Un fumador. Pues es que no está mal conocer gente fuera de tu zona de confort, pero si no vas a poder salir con alguien, por ejemplo, muy de actualidad, que tenga una posición política contraria a la tuya, ahí no va a haber manera. La verdad, sí. Estoy completamente en contra de lo que acabas de decir, Johnny. Yo no sé si pudiera salir con alguien que tiene... Por favor, ¿por qué? Es que eso es lo que nos ha llevado a esta polarización. Pero sí, efectivamente, seguramente uno dice, si es Chairo, dale a la izquierda o dale a la derecha, ¿no? Pero tienes razón. No, no, o sea, digo, lo decía yo de broma. No, no, pero es real. Pero es real. Es real. La gente dice, no, 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 si este tiene esa tendencia política, no voy a... Yo con un republicano, vamos a ponerlo en Estados Unidos, no puedo salir. A ver, ahorita que tenemos aquí el tema del agua, o sea, creo que... Quiero pensar que a todos nosotros se nos haría muy difícil salir con alguien que se presenta diciendo, me encantan los baños de 30 minutos, ¿no? O sea, porque dices, ¿qué conciencia tienes del calentamiento global? Pensé que ibas a decir como, puedes usar la geolocalización diciendo, ¿alguien para bañarse? Porque no tengo agua. Y entonces... Mira, yo... Yo soy segura que deben haber... Si te gustan los toros, dale a la izquierda, porque los antitaurinos son muy... Por ejemplo, también... Intolerantes, digamos. No, no, es que ese es un tema también. O sea, piensen que no es lo mismo decir, a ver, voy a salir con alguien que a mí me gusta el helado de chocolate y a la otra persona de fresa me nutro... Sí, pero hay deal breakers. Pero hay deal breakers. Hay deal breakers. Si te gustan los toros y a la otra persona no, va a estar muy complicado. Si a mí me pusieran... O sea, soy antisemita, pues no voy a salir con un judío, ¿verdad? O sea, hay algún punto en el que el enriquecimiento de la diferencia es muy bonito, fructífero, y hay otro que dice, este plano no va a pasar. Pero allí los grises son los interesantes, como siempre. A ver, Mariana, venga. Perdón, pero es que eso también siento que pasa online o offline. O sea, de todas formas, cuando conocemos a alguien afuera, en el mundo que no es lo digital, también hay veces que te caen pesadísimo, que tienes deal breakers, que no estás de acuerdo, que no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, esto... O sea, yo estoy de acuerdo con Johnny. Hay que tratar esto como una situación honesta y decir, bueno, voy a conocer gente, ¿no? Estas aplicaciones me van a solucionar esto, ¿no? Y voy a seguir conociendo personas. Pero, bueno, también tenía otro dato que decirles. Ahora, por ejemplo, los matrimonios en Estados Unidos, republicanos, ahí hay un perrito, ya no se casan entre republicanos y demócratas. Y ahora la tasa es republicanos, republicanos, demócratas, demócratas. Lo cual, desde los 70s, ha sido un cambio de los cambios más drásticos que han tenido Estados Unidos. Terrible. A mí me parece eso terrible. O sea, la incapacidad de que haya pluralidad y tolerancia, en fin, ¿no? Pero son las épocas. Creo que también ese es otro para otro programa. Sí, sí. Me encanta ella. Ella quiere que nos inviten otra vez. No, no, no. O sea, sí, yo encantaba. Yo encantado de recibirlos aquí. Son temáticas que tienen muchísimo que explorar. Y sí, por ejemplo, en Bumble hicimos una encuesta reciente de qué tanto pesa la política y las causas sociales. Ah, mira, interesante. Y es una de las tendencias para el dating este año. Ah, sí. Que no es... Este año electoral. Este año 2004. O sea, en el mundo. En el mundo. En el mundo es una de las tendencias. Nosotros, nuestras causas. Que vas a buscar a alguien que esté alineado con lo que te importa a ti. Ya sea maltrato animal, ya sea política, lo que sea. Y no nada más que sea una persona que te diga, ah, sí, yo estoy con tal causa. Sino que sea activo en eso. O sea, sí hay un porcentaje de las personas que se inclinan a eso. Pero fíjate, está interesante porque la discusión, Marcela, es yo quiero a alguien que se parezca a mí o yo quiero a alguien que sea diferente a mí. Pero te voy a decir algo. No es lo mismo que quieras. ¿Sí estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que tú me estás diciendo es que la gente está buscando a gente compatible con ellos. Bueno, obviamente, compatible. Pero que se parezcan a ellos. No que sean diferentes a ellos. Es que creo que hay una línea de diferencia entre... A mí me gustan las pelis de acción y a ti las de romance. Y podemos aprender y demás. Y a mí me gusta el avance de los derechos y a ti no. Esa es una cosa súper diferente. Que creo que ahí sí no hay enriquecimiento en la diferencia. Híjole. Por ejemplo, yo soy vegano y tengo una bandera, que no, pero bueno, o sea, es el ejemplo. Yo soy vegano y estoy a favor del trato justo de los animales y demás. Y tú comes carne, entonces ahí no... O sea, ¿no saldrías tú con alguien que come carne? En el caso de que yo fuera vegano, pues no. Porque... Ah, bueno, tú no eres vegano. No soy vegano. O sea, tú no dices que no. Pero a lo que me refiero es que hay rayas en la diferencia que no hay manera de enriquecerse o no hay manera de aprender de literatura y de actriz. Pero déjame ponerlo así. Diferencias socioeconómicas o diferencias de edad. A ver. Creo que eso es algo muy personal ya de cada quien, las diferencias socioeconómicas. Y es un tema muy importante y de las cosas que yo trato de platicar con mis amigas y en círculos cuando nos preguntan de qué conversaciones las personas cuando están conectando con alguien necesitan tener la cuestión de las finanzas, la cuestión de educación para ver si están en... La educación, sí. Ajá. Para ver si van al mismo lugar o si tienen valores que se compartan, ¿no? Sí. Y sobre la diferencia de edad, regreso a otra de las tendencias que era que este año las mujeres van a estar saliendo con hombres más jóvenes aproximadamente. Regresa a mirada de mujer. Regresa a mirada de mujer, sí. ¡Qué bonita! ¿De verdad? Sí, sí, sí. Yo pensé que era un hombre más grande. Ya nos fregamos los... Es que esta era una tendencia que por lo general era únicamente de los hombres. Los hombres eran los que tenían la libertad y el apoyo de salir con mujeres más jóvenes, ¿no? Y era lo que socialmente está aceptado. Y los hombres están dispuestos a salir con mujeres más grandes. Sí, los hombres están dispuestos a salir con mujeres. ¿Cómo funciona ahí el asunto? O sea, uno pone el rango de la... Tú puedes poner el rango de edad. Sí. Así como la geolocalización, los kilómetros, tú pones... Entonces, quiero que me salgan perfiles entre esta y esta edad. Edad. O sea, eso es un filtro de búsqueda. Los que van a... Que creo que eso también ayuda mucho. Ahora, con las versiones premium, que son cuando tú te inscribes, tienes acceso a poner muchísimos más filtros como nivel de escolaridad, educación, altura, ojos. O sea, el cielo es el límite para cómo puedes filtrar. Y el algoritmo te la cinta. Y el algoritmo también. Pero ahí, por ejemplo, sí estaría de acuerdo contigo porque nos... Te limitas mucho. Te limitas mucho. A lo mejor hay alguien que no mide por un centímetro lo que estás pidiendo y es una gran persona y pueden hacer un gran match y no te lo va a mostrar porque estás... Sí, porque el filtro es tajante. Y si tú eres tajante en esa búsqueda, así es. Entonces, creo que por eso hay que tener cierto equilibrio en decir, me interesa esto y esto y esto, y no voy a pasar de esta línea en lo otro, ¿sabes? Sí, sí, me parece muy bien lo de los deal breakers. Yo ahí sí, con alguien que tenga esta característica, eso si no, digo, le pasan, por ejemplo, mucho a los no fumadores con fumadores. Claro. O sea, que sí, ¿no? Mariana. Sí, gracias. También quería comentar otra cosa relacionado a lo que decía Marcela. Por ejemplo, hace 100 mil años cuando se creó Match.com, trajeron a una psicóloga un poco para conocer los perfiles, ¿no? Como qué tipo de personalidades tenemos, etcétera. Y ella escribió un libro que se llama ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Y ahí en ese libro justo explica como cuáles son las cosas que te hacen estar con alguien, las cosas que te hacen ser una buena pareja, las cosas que te deberían importar, conocer a la otra persona, etcétera, etcétera. Y pues es interesante que ahora ya en las aplicaciones hay filtros tan específicos que tú casi casi que puedas ir como si fuera el supermercado y elegir. Que esa es otra cosa que me gustaría platicar con ustedes, que siento también que hay veces, o bueno, traigo unos datos del Pure Research Center, porque hay veces que para una generación esto está solucionando un problema y para una generación más joven ya no les gusta casi utilizar las apps, porque dicen hay demasiada gente, todo el tiempo estamos como jugando al sí o al no, y entonces ya se vuelve como aburrido, digamos. Sí, hay diferencias generacionales, les pregunto. Yo creo que hay diferencias generacionales, sobre todo, al menos en nuestro caso, en qué te importa. Y creo que eso es importante porque creo que sí hay un porcentaje grande de generación nueva LGBT que sí está mucho más vertida a las causas sociales. O sea, en qué estás, pues sí, siendo más activo, qué temas sociales te llaman más la atención. O sea, son más involucrados, digamos. Están más conscientes, sí. Los temas LGTB+, o sea, con esos temas. Sí, sí. Aunque no hay que romantizar a las generaciones nuevas, porque también hay un porcentaje de generaciones nuevas muy conservadores, que les llamo conservas, con Z, porque sí, son también muy tremendos. Pero sí creo que de repente el énfasis en los pronombres, el énfasis en la identidad de género, el énfasis en la visibilidad de la comunidad trans, muchas veces hay generaciones X, por ejemplo, que no lo tenían tan presente. Entonces, luego eso también se hace una conversación interesante dentro de la app de citas. Marcela. En una encuesta reciente que hicimos para conocer qué tan a gusto se sentían con Bamboli, con las apsecitas, siete de los diez encuestados dijeron que estaban muy contentos que la tecnología les daba esta opción para conocer a nuevas personas. Esto de todos los que preguntamos. Pero también me llamó mucho la atención que una de las respuestas era, ¿qué es lo que más te hace falta hacer una vez que ya haces match con alguien? Y decían, salir con esa persona e ir a más citas. Entonces, hay algo bien importante. Es dar el paso. Dar el paso. Es que ese es un buen punto. Porque estamos, claro, lo que pasa... O sea, porque ustedes llegan a un momento en que ya, oye, ya depende de ti, ¿no? Claro, lo que pasa muchas veces es que están en la app y están viendo perfiles y a lo mejor mandan un mensaje y ya, se olvidan y no dan seguimiento. No hay seguimiento. Entonces, la verdad es algo muy lógico. Es como si yo estuviera encerrada en mi casa esperando que me toquen... Ya vengo aquí para amarte por el resto de tu vida. ¿Qué recomiendas para eso? O sea... Que tienes... Que sí tienes que hacer el trabajo. Sí tienes que hacer el trabajo de, ok, me gustó lo que dice el perfil de esta persona, voy a iniciar una conversación con esta persona y me voy a dar el tiempo. Ahorita lo queremos todo ya. O sea, todo lo que consumimos cada vez es más corto, la información que queremos que nos den cada vez más rápido. Es decir, si quiero salir con él o con ella. Sí quiero salir contigo, claro. Y darle seguimiento. Y darle seguimiento, no nada más. Darle, o sea, pero también ahí cuánto tiempo tienes que estar hablando y chateando para decir, oye, pues ya vamos a conocernos. Creo que eso depende de cada quien. Hay gente que te va a ayudar. Pero sí hay que dar el paso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no... Es el feeling. Sí, yo creo que cada persona puede ir sintiendo que después de 20 mensajes ya, o después de dos días ya, o después de cinco minutos. O después de dos semanas. Sí, cada... Pero hay que dar el paso. Hay que dar el paso y pasarse a la vida real, ¿no? Sí. Y a las videollamadas y a cómo puedes interactuar con esa persona. Con la seguridad, o sea, con las herramientas que a ti te aseguren que esto es una conexión real. Yo creo que es importante dar el paso. Y aún así, otra recomendación, a tu mejor amigo o amiga, dile, voy a ver a mi contacto de la... Vamos a estar en tal lado e incluso, perdón, pero una foto que esté pública, decirle, y es esta persona, ¿sabes? O sea, y entonces, mandar localización tuya y decir, voy a la cita. Sí, sí, sobre todo como está el país. Si no te escribo en media hora, me escribes tú. Claro, claro, muy bien. Déjenme, tengo que hacer una última pausa, pero tú querías decir, ¿qué? Rápido, si quieres decir. Que sea en lugares públicos, siempre. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? No, o sea, ¿a poco te citan de la casa? Te sorprenderían los planes, te sorprenderían. ¡Qué barbaridad! Si van a jugar Nintendo Wish, pues sí. No, yo vengo de otra generación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! Regresamos en un momento más. ¡Gracias! Oigan, es una lástima, se está acabando ya esta charla tan interesante del dating, ¿no? Decíamos, si hay que dar el paso, pues claro que hay que dar el paso, ¿no? O sea, como todo en la vida, no te puedes quedar con la... No, con nada más darle a la derecha, a la izquierda y decir, ¿no? Quizá también hay gente que le cuesta mucho trabajo la interacción. A raíz de la pandemia, nos volvimos mucho más encerrados. Y creo que también es importante el ir dando pasos a pasos en el que tú te sientas cómodo. Y también entender que hay gente que solo le excita tanto sexualmente como personalmente. El decir, hice tantos matches y ya, ¿sabes? O sea, como botoncitos que vas coleccionando. O sea, la gente luego es muy particular. Déjenme preguntarle, porque creo que para ustedes y para las apps, Mariana, es muy importante tener la mayor cantidad de personas. O sea, hay un tema de efecto, de tener una red mayor, porque te da más posibilidades, ¿no? ¿Cómo le hacen para, digamos, crecer la red? ¿Ustedes se anuncian o nada más es por word of mouth? O sea, se van pasando. Sí, hay campañas, sobre todo en redes y donde sabemos que están las personas que consumen Bumble. O sea, ¿cómo crecieron? O sea, porque Bumble creció de cero a ¿cuántos tienen ahorita? Son 400 millones. ¿400 millones? No, perdóname. No, no, no. 40 millones fue la última. 40 millones. Bueno, que es una locura. El IPO que hace ya un... Ah, ¿ya son públicos? Sí. Por esa misma razón no se hacen públicos los números de cada país, por ejemplo. Ok, pero entonces, digamos, aquí en México empezaron de cero. Sí. O ustedes también de cero. En el caso de Scrub lo que hace mucho es patrocinar eventos de la comunidad de hombres gays. Ah, ok, ok. O sea, fiestas, fiestas electrónicas, exposiciones. Porque sí les conviene, no solamente, o sea, por el negocio es tener más clientes. Y también para que uno como usuario tengas una red mayor de opciones de elegir. Y vuelvo a repetir, hay muchas especificaciones hoy que hacen que los perfiles sean mucho más realistas y sobre todo atractivos de conocer más. Yo creo que hay gente muy escueta que pone nada más dos cosas y dos fotos y es como, ayúdate por favor a que sea mucho más atractivo. O que ponen fotografías con lentes. O sea, antes, si algo quiero que se lleve la gente que vea este programa, es que tengan mucho cuidado en cómo se presentan en su perfil. Sí, claro. Porque desde que no ponen nada de descripción, entonces tú no sabes cómo es esta persona, hasta que ponen fotografías o que están en grupo o que están en un paisaje hermoso, pero ellos se ven así de chiquitos. No, las de grupo, así de igual eres tú. O en lentes. Sí, sí, sí. Porque capaz que me gustó tu amigo. Ahí estás jugando a Waldo. O sea, ¿dónde? Y además creo que, sobre todo en la época del consenso, creo que es sumamente importante que las fotos grupales no, porque tú no le estás preguntando a tus amigos si quieren salir en tu perfil. Claro, claro. Entonces es importante esa parte. Pero sí creo que incluso yo diría que las fotos que se utilicen sean herramientas de comunicación. O sea, yo quiero decir que me gusta la moda, pues me pongo esto. Sí, porque por más que pongas... Me gustan los perritos, pongo perritos. Sí, totalmente. Y algo también que motivamos mucho es más allá de si una persona es atractiva o no en la foto, precisamente lo que estaba diciendo Johnny, que es lo que demuestra en la foto. Sí. Demuestra una buena energía, que es, no sé, algo que a mí me importa, que es amiguero, que le gustan los animales. O si es ron, pues que se ponga corriendo, ¿sabes? Para que sepas ya lo que vas. Exacto. A ver, Mariana. Si le gusta subir cerros, que sepan. Exacto. Oigan, yo quiero decirles, yo quiero decirles que qué tienen contra las dos fotos. Yo lo veo muy bien. Dos fotos está perfecto, ideal. Nada más dos fotos. Yo siento que dos fotos es como un panfleto escueto. O sea, tampoco poner una biblia, pero sí. Y los perfiles que tienen cuatro o más fotos son los que tienen más probabilidad de hacer match con otras personas. Claro, y pónganse de día. Hay que ponernos con mente ganadora. Pónganse de día, de noche, como si fuera un certamen de belleza. En traje de noche, en traje de baño, en traje regional. No, y todo el cuerpo, ¿no? Yo supongo todo el cuerpo. Y reales. Y reales, por la cara, o sea... Exacto. A ver, pero yo quiero mirarme con esto. ¿Qué pasa cuando llegas, ya diste el paso, das un date, llegas y te das cuenta que te engañaron en el sentido de que... Yo, yo... ¿Qué le dices, oye, perdóname, tú eres un mentiroso o una mentirosa? ¿Qué se debe de hacer en esos casos? Yo, quiero decir... Correr, dice Mariana, correr, correr. Después de haber seguido todas... Después de haber seguido todas las recomendaciones que dio Johnny de que sea en lugar público, decirle a tus amigos, decirle a alguien, compartir ubicación y todo. Si llegas a una cita y hay algo que no te hace clic, o hay algo que tú sientes que no está siendo honesto contigo, aunque no puedas ponerle el nombre, vete. Vete. Termina la cita de la manera más... Pero una de esas cosas es que de repente llegas y, ah, caray, esta no es la que me esperaba, ¿no? O el que me esperaba. Sí, pues ahí... O sea, y es una muy buena manera de empezar una relación, ¿no? Que te engañen. Pero yo creo que me decimos las personas. Corre, dice Mariana, dice corre. Yo creo que encarar, así como decías, es complicado porque te puedes vulnerar. O sea, decir, eres un embustero. Y ahí se pueden generar cosas muy fuertes. Yo creo que se sienten cosas raras porque la boca del estómago no se equivoca. Sí. Pero hay gente que no tiene esa... Tan desarrollada la boca del estómago. Puede ser... O no la quieren escuchar. A ver, Marcela. Hay gente que sí lo tenemos y que sentimos nuestro instinto diciéndonos algo, pero lo racional es... Ay, no, pero pues... Pobrecita. O sea, no se parece nada en las fotos, pero igual se ve buena gente. Sí, sí. Ok, se ve buena gente, pero ¿por qué no te mando una foto? O sea, si quieres una conexión auténtica, como las que una app como Bumble se esfuerza muchísimo porque puedas crear, pues hazle caso a eso, porque esa persona no está empezando a generar una conexión auténtica. Tú cierras, Mariana, vas a cerrar. No, coincido con Marcela totalmente. O sea, si ustedes... Esto es como un consejo a la comunidad. Si ustedes no se sienten cómodos, no tienen por qué estar. No se tienen por qué quedar. No hay como un código social de... Ay, no, igual y sí, igual y no. No, no. O sea, como dice Johnny, si lo sintieron en la boca del estómago, corran, corran. Yo, mi consejo es correr. Eso has escuchado, ¿verdad, Mariana? No encarar. Eso has escuchado, ¿verdad, Mariana? Que hay que hacerlo. No es que te haya pasado a ti. Has escuchado. Mira, yo una vez estuve en una mala cita hace mucho tiempo y yo sí apliqué la de llámame. O sea, yo estuve en una mala cita hace mucho tiempo, que justo no era la persona con la que yo había pensado, antes de las apps incluso. Y sí le hablé a un primo en el baño y le dije, ¿me vas a llamar en cinco minutos? Y apliqué como de serie de televisión, así de, ¿hola? No, ¿en serio tengo que ir? Bueno, con permiso. Y me fui, ¿sabes? O sea, y suena de risa, pero es... O sea, ni modo, pues. O sea, la seguridad ante todo. Bueno, pues buenísimo este programa. Me llevo, acá está David y tiene que tomar, toma, toma, dota de las contribuciones que ha hecho la comunidad LGTB a la comunidad heterosexual. Me parece un gran tema. Y esto que decías, ¿no? De la compatibilidad, de cómo cada vez estamos siendo más, nos estamos yendo a perfiles que son cada vez más iguales, ¿no? O sea... Más compatibles. Qué horror. Yo creo que más compatibles. Yo creo que sí, pero no sé. Yo qué horror. Me imagino hacer dating con una mililea. No, qué horror, no. Con una l... No, qué horror, no. Yo sí quiero algo diferente. Pero bueno. Muy bien. En fin. Es diferente. Ya estoy aquí. No, no, no. La verdad es que yo también estoy a favor de la diferencia, te digo. Sí. Pero hay diferencias entre el helado de fresa y de chocolate. Tiene razón. Y el avance de los derechos humanos y el avance de los derechos humanos. Sí, los valores intrínsecos, ahí en los valores, lo que realmente te mueve, ahí los no negociables, como dijimos. Sí, perfecto. Querida Mariana, gracias por estar con nosotros vía remota. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marcela, Johnny, gracias por venir. Muchas gracias. Muy interesante. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.